Buenas noches, ¿cómo están? Espero que muy bien, soy Pelo Sochi y bienvenidos a Grand Theft Auto Online y hoy les voy a enseñar cómo hacer el golpe del millón lo más rápido posible el cual nos tomará un aproximado de 20 minutos así es morros, 20 minutos, ¿por qué digo 20 minutos? porque hay otras personas que te dicen que, ay no, que si haces el desafío de lead en una hora ya tienes 4 millones no es cierto, no tienes 4 millones estas personas no consideran los tiempos de carga, de que hay que reunirse online de que no todos los jugadores tienen buena conexión, el borrado de caché y todas esas pendejadas que retrasan que puedas hacerlo cada 15 minutos o sea, si la misión dura 15 minutos, incluso menos, nosotros lo hemos hecho en 13 y supongo que va a haber pinches locos que le hacen a menos tiempo, que a toda madre pero la habilidad de ellos no es como la de nosotros o la de los nuevos jugadores que para ellos es para quienes estoy haciendo este video principalmente entonces hay que considerar eso pero bueno, a lo que nos interesa, que es la misión verán la partida de fondo lo más rápido posible excepto las partes que yo considere importantes y pues nada, este video lo voy a seccionar en 3 partes la principal que es esta, que es lo que hay que hacer para hacerlo lo más rápido la segunda voy a explicar el porqué yo no ayudo a las personas no es mal pedo, no es por ser mamón, pero bueno, en ese momento lo explicaré y la tercera parte, que bueno, a quien le interese quedarse pues, chingón y a quienes no le interese pues bueno, yo creo que en cuanto termine la primera parte de este video yo creo que lo pausarán, lo quitarán, o no sé yo que dan pero pues es a lo que realmente han venido esto que acabamos de ver es el posicionamiento de los jugadores nosotros como anfitrión nos dirigimos al submarino mientras nuestro compañero se queda en el aire esperando a los helicópteros aunque existe un bug para que no te dañen el Avenger sin embargo, yo soy de la idea de que quien quiera los 50 mil dólares del desafío, deberá ganárselos total, si no se completa dicho desafío obtendrá un millón al finalizar la misión una vez entremos al submarino mi recomendación es jugar en primera persona ya que así tendrás más visión al punto de mira al disparar este personaje es nivel bajo o bueno, cuando hicimos este video era nivel 19 su puntería está de la chingada y se está jugando con la configuración default ¿a qué me refiero con esto? pues que no se le ha cambiado la sensibilidad así que si yo puedo hacerlo creo que tú también lo lograrás una vez llegues al objetivo y tras apuntarle en breve aparecerá un punto amarillo el cual es nuestro siguiente objetivo en vez de dirigirte hacia los enemigos y gastar balas y correr el riesgo de morir regresa por donde llegaste así tal cual se muestra en el video de esta manera te ahorrarás bastante tiempo el cual es fundamental para completar el desafío esto que veremos a continuación es una cinemática de 2 minutos 38 segundos reducida simplemente a 10 segundos en cuanto salgamos del submarino nos tenemos que dirigir a una playa en este caso si no sabes a cual te tienes que ir supuestamente el juego nos tenemos que dirigir a la que está de frente en donde nos estará esperando un convoy de enemigos bueno, así como se muestra en el video que abro el mapa puedes usar tu vehículo personal como referencia para saber hacia donde dirigirte bueno, aquí se me termina el cronómetro sin embargo lo activaré de nuevo para determinar el tiempo de viaje hacia el aeropuerto dentro del Avenger tenemos dos opciones una es afinar nuestra puntería contra los helicópteros o dos, simplemente disfrutar del viaje hasta que nuestro compañero nos diga que nos preparemos tiempo ideal para ir al baño hacerte wey en el teléfono o si eres muy precoz para darte amor propio en cuanto nos acerquemos al aeropuerto dejar la paja de lado y prestar atención a lo que estamos haciendo en ese momento dejaré correr el video en tiempo real para que sepas en qué momento exacto salirte del juego y que puedas repetir el golpe las veces que quieras ya estoy listo vamos ya voy a entrar ya voy a entrar ya voy a entrar ya voy a entrar y la señora no tardo ni 30 segundos piloto, en cuanto veas ese flasheazo verde deberás indicarle al anfitrión que debe abandonar el juego de lo contrario se corre el riesgo de repetir las planeaciones y todo así que ponte verga morro llegado a este punto el piloto simplemente debe esperar su premio pero bueno nosotros como anfitriones debemos hacer todo el procedimiento de borrar caché y mamá le he puesto en un segundo plano porque pues para la gente del canal ya saben cómo borrar caché si eres nuevo dejaré un enlace en la descripción para que vayas a ver dicho video y bueno como puedes darte cuenta o como te darás cuenta a pesar de haber hecho los pasos o el procedimiento de borrar caché como es eliminar el perfil y cancelar la sincronización simplemente no aparece la opción de calibrar pantalla que es cuando se restablece toda de fábrica esto pasa porque es una cuenta compartida a qué me refiero con esto esta cuenta o este perfil lo hemos creado exclusivamente para hacer esta misión entonces si vas a hacer el golpe con tu perfil principal yo te recomiendo que borres caché si es un proceso un poco más largo pero es más seguro a que si por alguna extraña razón haces el procedimiento tal cual yo lo estoy haciendo en este video aclaro en este video en el anterior de cómo borrar caché pues ya es bajo tu responsabilidad otra de las cosas que quiero mencionar es que este procedimiento o bueno para hacerlo de una manera más rápida yo simplemente borraba mi perfil y así me metí al juego ni siquiera cancelaba la sincronización pero una vez precisamente al hacer esta misión por primera vez no me funcionó y tuve que seguir con los golpes hasta que terminé las mamás esas y tuve que empezar de nuevo esto lo digo porque no quiero que alguna persona no le vaya a salir por querer hacerlo rápido y vengan a mí a mamarme el palo yo por eso les estoy recomendando que borren caché si ustedes le quieren jugar al verga y llevan prisa de querer hacer un millón cada 15 minutos como dicen los youtubers pues bueno ya es su problema yo les comparto esta información les platico mi experiencia entonces yo voy a la segura al borrar caché no quiero que me vengan a inflar a mí las pelotas es que por tu culpa por hacerlo como tu pinche video ya valió ver que tengo que hacerlo todo otra vez así que no estén de pinches mecos y pongan atención pues a ver pues a ver pruébale tal que puede pasar que repitamos el golpe otra vez a ver no 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 no